No me vayas a olvidar porque me muero Yo necesito tu amor, tu amor sincero Y tú no me olvidarás, así lo espero No me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, porque me muero No me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, porque me muero Porque te adoro mujer y eres de anhelo Un cachito de amor que desespero Porque te adoro mujer y eres de anhelo Dame un cachito de amor que desespero No me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, porque me muero No me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, culata porque me muero A ti te quise, yo a ti te quiero Cariñito, 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 cariñito corazón Culata porque me muero, pero que no me vayas a dejar Culata porque me muero, a ti, a ti te quise, yo a ti te quiero Culata porque me muero, culata porque me muero Culata porque me muero, cariño, 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 cariño Culata porque me muero, cariño, cariñito, cariño, cariñito Culata porque me muero, cariño, 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 cariñito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!